Hola a todos, os presento mi Dacia Docker camperizada, como os prometí, esta es la segunda parte. Bueno, yo soy Elena, que en el otro vídeo no me presenté, y ahora os explico cómo ha quedado. Realmente es una pasada, es una mini camper súper económica, ya va a hacer cinco años. Yo estoy contentísima, no vuelvo a un turismo nunca más, y os presento cómo queda. Veniros. Gracias, si os acordáis, en el otro vídeo tenía el sonido doble, al final lo he vendido por Wallapu. Me he quedado con una cama sencilla, individual, porque hago muchas salidas yo sola. Realmente es lo más cómodo y necesito espacio para poder llevar el kayak, la bici, o lo que quiera hacer en ese momento. He podido recuperar el asiento y venir. Aquí, como os dije, llevo las garrajas de agua. Aquí llevo la bici, que esta vez me la he puesto. La bici, un par de sillas, una mesita de camping, las raquetas de tenis. Y este asiento se quita súper fácil. Y atrás tengo una cajita que sirve hasta de asiento. La puedes poner aquí y realmente tienes mucho espacio por si llueve y necesitas comer dentro. Que es un problema que tenía con el somier doble, que solo podía dormir estirada y no podía hacer nada más. La verdad que he ganado mucho espacio. Y la iluminación realmente es una pasada. Son unas tiras LED. Súper económico, va con pilas y aguanta un montón. Y veniros. Os enseño por la parte trasera. Aquí tengo, como os expliqué, tapé los cristales. Súper barato. Con estas esterillas del decaldón, cortadas a medida. Que se aguantaban. Si las metes bien, se aguanta. Pero bueno, yo puse esta cinta de aire acondicionado para darle un extra también de aislamiento. Y aquí tengo mi lavabo. Bueno, espejo, peine, pasta de dientes, compresas, desodorante, champú. Y un truco súper bueno, que es el champú seco este del Mercadona, para el pelo, que realmente me salva más de una. Y aquí tengo la camita. Y un mini armario con esta red de coches sujetada con unos imanes. Estos imanes son una pasada. Y otro truco muy bueno para chicas. Este orinal portátil, hermético del Aliexpress. Se hace súper grande. Yo ya lo he probado. Realmente va bien, ¿eh? No encontraba algo que fuera cómodo y seguro, para no mojar nada. Esto realmente es una pasada. Aquí tengo la cajita que os expliqué. Que si queréis en otro vídeo, os enseño todo lo que tengo. Para ducharme, para cocinar. Realmente, en poquito espacio, llevo todo, cosas súper prácticas. Mucho espacio, como yo necesitaba, la furgoneta. Y la cama. La cama es un colchón del Amazon. De estos que se dobla en tres partes. Creo que este tiene unos 9 centímetros de grosor. Y luego yo le añadí, pues, un colchón de estos de bebé, de las cunitas, para darle un extra confort. Realmente es una pasada. Un buen nórdico. Y un saco de dormir, de menos 10 grados. Realmente es una pasada. Porque a mí me gusta dormir ligera de ropa y realmente necesito un buen saco. Y no paso frío, ¿eh? Hago salidas en invierno. Realmente estoy muy cómoda. Y me falta enseñaros el váter. Esta es la imitación económica, ¿no? Del poti poti. Encima va sin líquidos, que es mucho más saludable para el planeta. Nada, un cubo hermético. Unas bolsas de basura y serrín. Esta idea de la Jopi de Francia, donde habían unos váteres que iban con serrín y utilizan luego para compost. Y nada, toda esta es mi mini casita, que realmente estoy súper contenta. La he disfrutado muchísimo y espero poder disfrutarla por muchos años más. Un saludo a todos.